Esta Navidad Esta Navidad Yo quiero gozar Compraré un aceite que rompa la vacilai Compraré un aceite que rompa la vacilai Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el barrio Pa' que disfrute también de mi aceite que rompa Pa' que disfrute también de mi aceite que rompa Oye Y la verdad que en la Navidad Yo sigo Por favor ¡Oye! 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 Es por aquí que lo ves así. 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 Es por aquí. 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 Es por aquí.